Tenemos invitados. Más invitados en nuestro programa. Hoy es viernes, es un viernes cultural. Vamos a tener diferentes demostraciones artísticas. Y hoy nos está acompañando Juan Pablo Segura, productor de Little Shakespeare, Hansel y Gretel. Bienvenido, Juan Pablo. Juan Pablo, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué placer. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Bueno, Juan Pablo. Bueno, tenemos musical que es muy bonito y sobre todo que yo siempre aplaudo con mucha alegría los que son gestores de teatro infantil que están dedicados a la familia porque no es fácil, no es fácil hacer este tipo de teatro. Cuéntanos un poco. Sí, muchas gracias, Hernán. Efectivamente, nosotros estamos dedicados al teatro familiar, al teatro infantil. Nosotros nacemos hace tres años ya como compañía Little Shakespeare. Y nosotros, digamos, yo como productor y Camila, la directora, que ahorita la van a conocer, pues tenemos entre los dos más de 10 años de experiencia, digamos, como trabajando con teatro para niños, teatro musical y sobre todo de gran formato, que es otro de los ingredientes muy importante de nosotros. Entonces, pues parecemos muy jóvenes, pero si ya llevamos más de 10 años dedicados. ¿Cuántos años infantiles han hecho en estos 10 años? Digamos que con la compañía, este es nuestro tercer montaje y este año lanzamos dos más. Y ya individualmente, yo creo que hemos estado como en 12 musicales gran formato. Y pues eso es muy chévere, entonces es muy interesante. Claro. Tienes un proyecto nuevo en este momento que precisamente lo vamos a describir, que es la popular obra clásica de Hansel y Gretel. Sí. Hansel y Gretel, el clásico cuento de los hermanos Grimm, pero que Camila le hace una adaptación y lo estrenamos en el Teatro William Shakespeare, este 14 de febrero, es el lanzamiento. Vamos a estar 40 artistas en escena, una escenografía muy impactante, vamos a hacer utilización de multimedia, un muy buen sonido, una producción bastante interesante. Y va todos los... ¿Qué días va? Bueno, es que este es el lanzamiento, entonces es la función única del 14 de febrero, o sea, este domingo. Es decir, es perfecto para las familias que quieran ir. Después ya entra en temporadas, digamos, el musical ya, digamos, a manera privada, presentándose tanto en empresas como en colegios, que todas las personas que los quieran. Van a ir directores muy importantes de diferentes teatros, del Teatro Colón, del Teatro Julio Mario Santo Domingo, del Teatro Jorge Eliezer Gaitán, donde, digamos, que nos hemos presentado y donde también aspiramos a algunos de ellos a presentarnos este año. Entonces, estamos súper comprometidos también en ese show, porque nos está viendo mucha gente que está interesada en ver Hansel y Gretel para programarlo ya sea ahorita en el 2015 o para el 2016. Entonces, estamos súper comprometidos. ¿Llevan al pie de la letra toda la historia como aparece originalmente o tienen algunas adaptaciones? Sí, llevamos la historia originalmente como Hansel y Gretel, pero digamos que se hizo una adaptación para unas brujitas. Ok. Entonces, digamos, en vez de ser una bruja mala, salen tres brujas malas. ¿Y qué? ¿Tres hermanas? Y son tres hermanas súper malvadosas, pero a la vez muy divertidas y muy graciosas y todo les sale mal. Y eso es muy chévere. ¿Nos trajiste una muestra? ¿Nos trajiste una muestra? No vinieron, claro, sí. No vinieron todos los actores, pero sí, digamos, que una buena parte vino Hansel y Gretel y dos de las brujitas que están. ¿Podemos verlos en el programa? Claro, claro que sí. Entonces, bueno, tienen una coreografía de las brujitas. Entonces está Fresita, la actriz, haciendo de la bruta mayor. ¿Listo? ¿Rodamos entonces? Sí, claro que sí. Cuando quieras. ¿Qué tal si nos divertimos un poco? Sí. ¿Les gusta la música? ¡Nos encanta! ¡Qué maravilla! ¡Manos de tormenta! ¡Manos de tormenta! ¡Cuerpo de murciélago! ¡Cuerpo de murciélago! ¿Y si no es para bailar patitas, pa' que las quiero? ¡Patitas, patitas, patitas! ¿Preparados? ¡Sí! Dos niños inocentes y se ven perdidos. Y se ven perdidos, muy, muy perdidos. Solitos en el bosque y con este frío, sí. Con este frío, uy, con este frío. Somos muy buenas, demasiado buenas quizás. Y nuestro hogar es grande, así que aquí se pueden quedar. Ya nos conocerán y lo prometo, nos van a adorar. ¡Ay, sí! ¡Yo soy Selmy! ¡Nosotros somos Hansel y Greta! Se ven un poco hambrientos, entren por favor. Se ven hambrientos, muy, muy hambrientos. Hay pasteles, caramelos y mucho sabor, oh sí. Aquí hay deliciasmo, mucha deliciasmo. Ya dejen sus abrigos y sus penas atrás. Si niños coman, solo coman hasta llenos que dar. Aquí hay ponques, panes y postres, no se arrepentirán. Nosotras somos chefs profesionales. ¿Saben que son chefs? ¡Cállelo! Y la linda palabra para decir cocineros. Sí, así que no pueden quedarse sin probar nuestra comida. ¿No es cierto? ¡Qué maravilla! ¡Sansel! ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, pero yo tengo mucha hambre. Quiero esos pasteles, de esas hermanitas. ¿Qué dices? ¿Entramos? ¡Ehm! ¡Entremos! ¡Ay, porre! ¿Por qué se están comiendo el cuento? Ellas se comen el cuento y después nosotros no lo comemos. ¡Con besito! En ese que es enorme solo hay felicidad. Somos felices, muy, muy felices. Entusiasmo, alegría y comida de más. Mucha comida, mucha comida. Aquí hay pudines, chocolates y galletas. No se resistan la comida, felices los arra. Así que niños coman, 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 coman hasta reventar. Muy bien. ¡YA! ¡YA! ¡ покajajaja! ¡ pasa! Juan Pablo Muy bien, muy bien ¿Quiénes están detrás de cada uno de estos personajes? Detrás de estos personajes Está Camila Navarro Que es la directora La Brujita de Morado ¿Cómo se llama la de Morado? ¿Cómo se llama el personaje? Selly Pero es una brujita muy buena Una brujita princesuda Más o menos ¿Y la otra brujita? Fresita que se llama Que después en el personaje es Evagora Con mucho carácter Es como la bruja mala del show ¿Y Hansel y Gretel? Sí, Gretel, Cristal Que también ahorita en este momento Está protagonizando en Loli Yo soy Frankie en el canal Nickelodeon También los niños la reconocen mucho Cristal de Gretel Y Hansel, Pipe Pipe Cajeado Maravilloso actor haciendo de Hansel La gente, ¿tú te acuerdas? ¿Alguna vez leíste el cuento De los hermanos Neymar? Que es un clásico Y digamos que respetan mucho Lo que es la historia como tal Cuando ellos están en el bosque Cuando llegan a la casita Etcétera, etcétera Sí, sí, ellos Sí, es decir Sí se respeta mucho Sí se respeta mucho la historia Aparece Hansel y Gretel En un principio Que están también con el papá Y la madrastra La madrastra es una señora Bastante también como muy mala Que no está como muy de acuerdo Con las condiciones Llamémoslo como económicas Que le brinda el leñador Digamos que yo hago el leñador Actúo en el elenco Ahí también en el elenco Sí, yo también actúo en el elenco Entonces hago el leñador Y entonces pues ella lo convence Que lo lleven al bosque Y es cuando entonces ellos se pierden Y entonces los toman las tres brujitas Y empieza toda la historia maravillosa Además hay niños también en la obra La música y digamos la puesta en escena musical es Sí, es original Letras de Camila Navarro Y la música está grabada en un audio Muy muy bueno para la fidelidad de los teatros A los que acostumbramos visitar Entonces también estamos muy contentos por ese lado ¿Cómo es la puesta en escena? ¿Tienen también algunas ayudas audiovisuales? Sí ¿O con qué elementos juegan los actores? Sí, están las escenografías Que es más que todo como tratamos Como de resaltar un bosque real Hay unos bosques Hay unos bosques que bajan de las tramoyas Mucho manejo de tramoyas Y de bosques reales Y también introdujimos mucho como El tema de la multimedia Entonces se proyectan como los bosques Y los escenarios directamente en la escenografía Es decir, parte de escenografía ¿Y la casita sí es? La casita es ¿Física? ¿Está física? ¿Está física? Es como una parte escenografía real Que se maneja con tramoya Todo es como magia de las brujitas Todo sale como por arte de magia ¿Cuánto dura? Y video ¿Cuánto dura el espectáculo? Una hora y cuarto Una hora y cuarto Una hora y cuarto dura Sí Qué bueno, muy bien Sí, sí, sí Nos gustaría también conocer Esa cara de esa mala No sabes si es mala o... ¿Sí? Para nada, querido Bueno, ¿y cuánto tiempo entonces duraron Haciendo el montaje? Sí, cuatro meses Cuatro meses trabajando fuertemente Estuvimos haciendo los montajes Y también después Pues estuvimos también en la adaptación con los niños Nosotros, nosotros Little Shakespeare Nuestros estrenos los hacemos por lo general Digamos como con convenios con ciertos colegios Ahí nacen las obras en gran formato Con 40 o 50 artistas Luego la obra como tal se desprende de los niños Y luego la obra solita con los actores profesionales Empieza a viajar por los diferentes teatros ¿Sí? Entonces el estreno de este domingo es con niños Entonces en este caso es del colegio de Victoria School ¿Y el rol de estos niños? Entonces el rol de estos niños viene siendo unas hadas también Que guían al leñador cuando se pierden con... Se pierden los niños Hay otras que son otras brujitas Hay otras que son otros duendes Hay otras imágenes del papá cuando recuerda Hansel y Gretel Que aparecen digamos en el escenario como fantasmas Digamos como recuerdos del papá Y este proceso de mezclar adultos con niños Es algo que nosotros digamos Nos caracteriza mucho en Little Shakespeare Y cómo llevar a los niños a un nivel de actuación profesional Y nos interesamos mucho porque el nivel de actuación sea importante para los niños Entonces... ¿Tenemos otro número? Sí, claro ¿Para mostrarle a los televidentes? Sí, claro Muy bien Que suene la música entonces Entonces en este está Gretel y Hansel El bosque tenía mucha cautela Sí, porque todo lo que pasa en este bosque es maravilloso ¡Qué maravilloso! Gretel, este se parece a el... Al bosque... ¡De mis sueños! Le tenemos que contar a papá todo lo que estamos viendo ¡Ay, hay un árbol! ¡Ay, hay demasiadas mariposas! ¡Y hay un árbol! ¡Y hay un pájaro! ¡Wow! Gretel, esto es maravilloso Sí Cuando eras un pequeño siempre me hablabas De un mágico mundo que te imaginabas En donde todo lo que sueñas es posible Y en donde no hay desilusión Se trata de un lugar donde existe la magia Y la naturaleza cobra vida y es sabia Mides donde mides Siempre hay algo asombroso Gretel, te divertirás Tú me has enseñado a ser muy valiente Y a jamás tenerle miedo a nada Ahora es mi turno de enseñarte cosas Vas a ver, te encantarán porque son maravillosas Te voy a mostrar algo que jamás has visto Un bosque encantado solo para niños Lleno de animales, flores y aventuras ¡Ay, se te divertirás! ¡Me quiero quedar a vivir en este bosque para siempre! ¡Sí, verás lo que estoy viendo! ¿Qué? ¡Sígueme! Montañas que parecen unos grandes gigantes Aquí lagos como espejos brillantes Me siento en otro mundo, aquí la bien tristeza Cuánta felicidad que la aventura comience Gretel, ¿sí estás viendo lo que yo estoy viendo? ¡Sí! ¡Son! ¡Robles y Cerezos! ¡Ya! ¡Gana el que llegue al bonimero! ¡No! ¡No! ¡Qué rico! No se asusten ¡No se asusten! ¡No se asusten! Juan Pablo, ¿las voces de las canciones son de ellos? Sí, claro Sí, claro Son originales Vamos con playback Es decir, en el musical Digamos que Por lo menos en esta funcionarita del 14 Va con playback Es decir, los actores cantan sobre la pista Aunque el público realmente no se da cuenta Pero las voces son de ellos originales Claro que sí Todos tienen micrófono, ¿verdad? Es que tenía que decir que todos están con micrófono Sí, sí, por supuesto Bueno, vamos a comenzar todos con la brujita ¿Cómo es que se llama la brujita? Eva Gorra ¡Evadora! ¡Wow! Pero me puedes decir Eva ¿Te puedo decir Eva? Eva Ok ¿Y cómo es la característica, el personaje en la historia? Me encantan los niños Son deliciosos y sabrosos Aunque no cualquier niño Me gusta que estén bien gorditos y jugosos Rosadantes ¿Cuál es la parte del cuerpo más jugosa? ¡Ay, los cachetitos! ¡Me encantan! Por ejemplo, tú todavía estás muy flaquito Y tú también muy flaquita ¿Y niños como yo? Pues propiamente no eres muy niño tú Pero me podrías servir en algo después de ti ¿Qué tal de la sobrebarriga? ¿Golpes cuevas? La barriguita, la barriguita tiene algo ¿Qué tal de las barriguitas? ¿Qué tal de las barriguitas? ¡Miren, miren, miren! ¡Sorritas pues! Esa barriguita se ve muy jugosa ¡Mira, mira! Bueno, ¿y nuestra otra brujita, la brujita morada? Sí, yo soy Selly ¿Selly? Sí ¿Quién te puso Selly a ti? Ah, ella Ella hace con nosotros todo lo que quiera Pero tú eres una brujita con cara de muy buena papa Sí Ella me obliga a ser mala, mala ¡Ay, qué rosa! Qué mala, ¿no? Muy bien ¿Y estás en toda la obra? En toda la obra Yo quiero ser amiga de ellos, pero ella no me deja Ella no la deja ¡Ay! Pero también me gusta, a mí me gusta la parte de aquí ¿Cuál? Ah, ¿cómo es? El albuciélago ¿El albuciélago? ¿En serio? ¡Yami! ¿Verdad? Eso con papita, criolla y todo ¡Deliciosa! ¡Ay, qué sabe! Ay, sabe, como a chicharrón ¿A chicharrón? Oiga, es algo muy bueno entonces Doctor Enrique, padre de estar contento viéndonos con chicharrón ahorita Muy bien ¡Gretel! Hola ¿Cómo estás? Bien Tienes un lindo vestido ¡Me lo compró mi papá! Te compré ¿Y dónde está tu papá y tu mamá? No sé Desde que entramos al bosque, no los encontramos ¿Ustedes saben? No, no hay para nada Por acá, por acá ¿Qué voy a saber? ¿Cuántos añitos tiene Gretel? Gretel, 12 ¿12 años? ¿Y te dejan andar sola con 12 añitos? No, yo la cuido El hermano mayor Sí, porque yo soy el super hermano al rescate ¿Ah, sí? Sí ¿Y hace cuánto tiempo entraron al bosque? O sea, ¿por qué les dio por entrar al bosque? Lo que pasa es que mi papá nos llevó en una expedición secreta por el bosque Porque íbamos a buscar frutitas Y entonces, pero nos pusimos a jugar y se nos perdió, papá No puede ser Sí, pero por ahí está, nos estamos buscando, ¿cierto, Gretel? Y no había posibilidad, un Waze, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es eso? Un Waze, o sea Un GPS Un GPS, alguna cosa para que... Es que nosotros vivimos en el bosque Ah, ¿y hace algunos siglos atrás? Sí Ok ¿Qué es GPS? ¿Y no dejaban marcado el camino de alguna forma con frutitas, con hojitas? Yo soy el super hermano y yo me acuerdo, por ejemplo, esa mata que está ahí, la reconozco ¿Y ese árbol que está ahí? También lo reconozco ¿Y esas que están ahí? No, esas no las reconozco Pero venga, Hansel, ¿y qué pasa si de pronto Camilo llega y le quita la mata Y entonces ya no está ahí? Eh, pues, pues, ¿ves esa mata que ahí? Eh, sí, ¿la reconoces? Yo no la reconozco Bueno, en un momentico vamos a volver para que nos cuenten un poco más Preparamos de pronto otra muestra de Hansel y Gretel Bien, vamos entonces, a continuación, tenemos una muestra de Hansel y Gretel, esta obra musical ¿Y cómo se llama? Hansel y Gretel es musical No, lo que... El fragmento que viene a continuación El siguiente número ¿Se llama Perdidos? Estábamos perdidos Estábamos perdidos, estábamos perdidos Tú y yo estábamos como locos, pero esto ya no estábamos perdidos No encuentro el camino y ya oscurece Alco tenebroso en el aire se siente El bosque que antes era agradable Ahora me causa temor Estamos perdidos Papá, ¿dónde estás? Nunca este bosque, David, yo voy a entrar Ahora queremos, ¿a dónde iremos? Huye a nuestra voz, por favor Recuerda los cuentos de hadas Que nos leías al dormir Los huevos, las risas, papá, no nos dejes morir Hace, hace mucho tiempo que papá no nos ha buscado Tranquila, hermanita, todo va a estar bien Te lo prometo Crédel, Agilicio, puedo algo escuchar Alguien nos observa, algo extraño quizás No es un animal Tampoco un humano Es algo sobrenatural De pronto, son elfos O quizás, una sirena Es el hombre lobo Una ninfa muy tierna O de muchos colores Con alas enormes Un unicornio muy jovial Si es una diosa guerrera Su gran poder nos salvará Si es un mago Su magia a casa nos regresará Allá Unas traviesas sombras Mis ojos ya ven Allá Yo las puedo ver también Ahora Salgan, después, escondite Y vengan a saludar Queremos por siempre Fieles amigos ser Dulces como la miel Somos Hansel y Gretel Ay, Hansel Eso es una casita De chocolate Y caramelo ¿Es comida? ¡Estamos salvadas! Vamos Sigan Pase Hola Hola Querido ¿Nos estábamos esperando? Son niños, ¿verdad? Sí A ver Estábamos perdidos en el bosque Sí Qué flaquilla Creímos que íbamos a morir Estaban en los tiertos Lo que quiero decir mi hermana Es que algún día todos tendremos que morir Algún día Pero eso no es el caso ahora ¿Quieren dulces? Sí ¿Les gustan los chocolates? No sé No Ay, qué maravilla Entonces vamos a comer muchos dulces Sí Sí Síganme ¿Vamos? Vamos ¡Bravo! ¡Bravo! Hansel y Gretel Bueno, bueno, bueno ¿Dónde la gente puede conocer un poco más la información? Si hay alguna empresa, algún colegio, alguna institución que quisiera llevar esta obra musical a su entorno Claro que sí, Hernán Todas las personas que quieran contactarnos Por favor, escríbanos o ubíquenos en www.elexperimentoteatro.com Nosotros somos Little Shakespeare porque es la franja infantil, Little Shakespeare Pero realmente como empresa somos el experimento teatro Entonces www.elexperimentoteatro.com Ahí encuentran todo Las fotos de nuestras, de nuestros montajes, las obras, nuestros servicios como empresa Nuestras noticias, todo lo que hemos hecho, las obras de vida y pues recorrido de todos los actores Entonces, ese lugar es muy importante y sí me gustaría que lo visitaran www.elexperimentoteatro.com Perfecto, muy bien Pues bueno, antes de irnos, muchísimas gracias a ustedes Yo voy a pasar por acá un momentico Regularmente siempre que pasa la historia Terminan bien Hansel y Gretel, ¿no? Y la que termina muy mal es la bruja y su combo, ¿no? Eso es lo que siempre pasa, ¿no? Terrible Terrible, ¿no? No se les acerque mucho a esas brujas No, 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 no Si tú, Juan, me lo permite Digamos que les vamos a mostrar un poco cómo es el final de Hansel y Gretel al estilo Las Mayas con uno ¿Cómo? Entonces, claro ¿Ustedes quieren que yo me venga de las brujas por todas las cosas malas que le hicieron? No, amor ¿Sí? ¿Quieren que me venga? Sí No te la remachó Denle un pasito adelante a las brujas y todo eso ¿Saben cómo me va a vengar? Bailando un reggaetón con ellas Suena, por favor, dice, miren las brujas Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pare Acércate a mi pantalón, dale ¡Gracias, preciosa, mi hija linda! Muchas gracias, muchos éxitos para ustedes, preciosa